Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Como algunos de vosotros sabréis hace mucho tiempo que no puedo utilizar DIT4 porque con el OpenSyncWheel no me funcionaba. Y bueno, lo comenté otra vez en el vídeo que hice de la base Fanatec Podium y David Soler, al que desde aquí le doy las gracias, me hizo un comentario y me comentó que él sí le funcionaba y me extrañó porque yo le dije que tanto a mí como a mucha gente me había preguntado no conseguíamos que nos funcionase. Y me dio con la clave, él dio con la clave de todo ello. Y me dijo, pues esto que le hice aquí, que probase en el archivo device-defines a reemplazar la línea donde aparece SimuCube OpenSyncWheelMMOS, sustituirla por esta línea aquí. Luego aquí me dice que reemplace el nombre de SimuCube o CWMMOS por SimuCube, pero bueno, eso no lo he necesitado hacer. No sé si alguno de vosotros lo necesitará. Yo con la primera línea lo he solucionado y os lo muestro un ejemplo práctico y es que tendríamos que ir a donde tengamos la carpeta de instalación de Steam, Steam Apps, Common, Dirt4, Input, Device. Y aquí está esto que nos ha comentado David. Botón derecho, abrir con WordPad. Vale, una vez abierto con WordPad, yo suelo pulsar el control B que es buscar. Y aquí vosotros si buscaseis MMOs, a mí no me va a aparecer, pero si busquéis MMOs os aparecería la línea a la que tenéis que ir. Yo en mi caso tengo ya puesta la parte de SimuCube, así que bueno, yo si pongo SimuCube ya aparecerá. Ahí está. Y aquí me aparecía esa línea, la que nos comentaba David, ¿vale? La de SimuCube, SWMMOS y es la línea que tenemos que sustituir. Tendríamos que borrarla y copiar aquí esta línea, que es la que nos dejaba David en el comentario. Con eso ya estaría solucionado. Ahora os voy a enseñar dentro de Dirt4 como tengo la configuración y con la que he probado y prácticamente todos los coches me van bastante, bastante bien, por no decir perfectos, ¿vale? Iríamos a opciones y extras, comandos, ya veis que aquí dispositivo de dirección me aparece ya SimuCube, aunque podemos seleccionar aquí cualquier dispositivo, ya veis, bueno, tenemos todos los que tengo instalados o conectados. Pero bueno, si nos vamos a SimuCube, en ajustes, o sea, vibración y respuesta, os lo dejo aquí para que lo podáis copiar. Podéis pausar el vídeo y cogerlo para copiar o hacer una foto y copiar tal como lo tengo yo. Esto por un lado. Y ajustes de entrada avanzados, así los tengo, ¿vale? Linealidad de la dirección y la zona muerta a cero y la saturación al 100. Bloqueo suave, no. Y con esto ya tendríais el Dirt4 funcionando perfectamente con el OpenSyncWheel. Es una gran solución. Desde aquí le doy nuevamente las gracias a David por alojar algo de luz a todo esto y que los usuarios de OpenSyncWheel y que actualizamos al software de SimuCube podamos volver a disfrutar de este juego tan divertido de rally. Así que nada, solo esto, no me voy a extender demasiado. Cualquier duda la podéis dejar en los comentarios si la intentamos solucionar. Y nada, espero que os haya gustado, que podáis disfrutar de Dirt4. Y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!